Bueno, estamos aquí en los trucos de magia, y bueno, bueno, este, ahora, este, en un video, y entonces, bueno, y luego vamos a hacer trucos, a ver, pásame, la bonita, bueno, esta, se la voy a meter por el gris, así, y que se haga otra vez por el gris, bien. Estos trucos no los vamos a revelar nunca. Bueno, el vaso, el del vaso, el vaso se pone aquí, y bueno, el vaso se pone aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!